Chocando con Hip Hop Porque iba en el otro sentido Me siento pedo pero todavía mantengo el ritmo Agarrando el volante del sonido Me subo a la banqueta para atropellar más niños Pero para mi casualidad Ellos se me avientan con los brazos bien acá Como si fueran Superman Con poderes liricales y pulmones pa' fumar Pa' fumar es lo que yo utilizo Este pinche lápiz Me tiro de un edificio y cuando caiga el piso Todos se deshacen Porque es lo que sucede cuando me estrelló en las calles Ustedes se estrellan y terminan como huevos en comales El ritmo se mantiene fresco como un trago de arenales Y si no me la crees pues caile Aquí te espera la nevada que te calienta Y partiéndote la madre Esto es Hip Hop con cero de sentido Tirando rimas que los mantienen a todos juidos Como corriendo por criminales y el MC es el delito ¿Entiendes lo que digo? Esto es Hip Hop con cero de sentido Tirando rimas que los mantienen a todos juidos Como corriendo por criminales y el MC es el delito ¿Entiendes lo que digo? Rimas como estas no alcanzan porque les faltan agallas De ponerlas en suscribe porque la tinta les falla Me fumo una birria mientras pisteo un gallo A las morralas despisto pero yo nada hago Prefiero agarrarlas en video y estar chaqueteando Por eso a lo mejor me siento bien macho Miro por un espejo y lo que observo en el reflejo está bien gacho Shit, neta que no tengo vergüenza de lo que vaya a pasar Cuacha como te suspiro y te digo que te echas para acá Me encuentro muy profundo dentro de tu conciencia ¿Qué güey? ¿Pensabas que si voy a decir algo en paz? ¿Algo ilógico? ¿Algo como Hip Hop? I don't know what to see Let's see, but now we're flippin' the powers Call me bitch, güey Thank you, LMC Let's go You see, I'm so rotten, twisted Nasty, disgustingly gifted Like puss off a pussy, I pissed and I piss tons Detroit try to give me a bitch fit Now listen, don't say I diss them with this, this I've been picked Top grade is some seesaw from Crickless That's nine more and cease on my shitless And numero uno is one of my wish lists You bitch, I heard I'm number one in your headless I hate rappers, they remind me of pinklets from piglets So witness the truth of chicklets Mmm, don't that save a flavor like chickens You suckers, aren't we? Your life is the essence of chicklets With no pussy, no chances of getting ridiculous So play your mythologies, now turn into fictions Ha ha ha, dirty barrels won't clack up with bitchness So business, I spit, isn't business, it's sick shit I'll admit that these kids on a mission To destroy any bitch in this world With lyric conviction, then call it eviction I'm lyrically potent to fuck with an impulse bitches Take hours and hours, we're coming in an instant I'll explode in a phase, all over her face Get her up, turn her around and just dig it in place Way back in her ass, you'll notice if she's starting to shake It begins with the screaming and yelling and tears in her face I'll flip her over as fast as you can You'll see your titties react, they get harder this way That's when you nut in your hand and you spit in her face Slap her and match both fluids at the palm of your hand Ha ha, I'm crazy, insane, I'm fucked up in the brain The kid's waist is this way cause I never got some back in the day The pussy, I ached it, I needed it Now it lasts so much in my life I have to reserve it or beat it I'll eat it with chopsticks and a spoon just to taste the best of it And wash it down with red wine just to be sophisticated Ha ha ha, the kid's waist, LMC, you know Hahahaha Ha 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 Gracias.